La música se ha convertido un año más en una de las protagonistas del verano en nuestras playas. De esta forma, el próximo 12 de agosto, la Costa de Orihuela acoge al grupo oriolano Gremio DC con su último trabajo, Era Warhol. Un concierto gratuito que también repasará sus éxitos musicales y que se celebrará en la explanada de Playa Flamenca. Organizado por las Concejalías de Cultura y Juventud, el concierto arrancará a las 11 de la noche con control de aforo para garantizar las medidas sanitarias establecidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!